Empalmando lo comentado en el primer vídeo, luego de repetir la misma estrategia, con los mismos resultados, la USAF decidió cambiar. Decidió atacar a los MiG-21 bis adelantados en vez de ir por los poderosos Su-30 MKI, mandó a sus F-16 de adelante y con sus F-15 volando muy alto con el objetivo de detectarlos. Los comandantes indios que volaban en AVAX, dieron la orden a los Su-30 de adelantarse y realizar lanzamientos de R-77 a distancia, derribando los F-16 y algún MiG-21 que no pudo salir de la zona. La USAF vuelve a cambiar, decide enviar a los F-15 directamente contra los Su-30, estos son interceptados por Mirage-2000 que sin capacidad de VR los derribaron en modo visual. La USAF vuelve a cambiar, decide que los F-16 se le den caza a los MiG-21 Baisan con sus radares, pegándose de tal forma que los Su-30 no puedan realizar lanzamientos, los MiG-21 poco detectables son abatidos pero derriban a muchos F-16 de los cuales son cazados por los Mirage-2000N que los interceptan al terminar los combates. Un costo demasiado caro, cambiar F-16 de por MiG-21, los F-15 se deben replegarse para no ser derribados por los Su-30. Excusas de los gringos, no disponer del último AIM-120C de casi 200 KMS en el simulador, no disponer de radares AESA, no disponer de equipos de guerra electrónica del siglo XXI, que la IAF disponía de más cazas, aunque estos, Mirage-2000N y MiG-27, no disponían de capacidad de VR intervinieron en el combate en varias ocasiones. Recordemos que la IAF disponía de un número mayor de combatientes, debido a que los Mirage-2000N y MiG-27 no disponían de capacidad de VR y solo se utilizarían para interceptación y combate dentro del rango visual. MiG-21, cazas que muchos consideran de segunda generación modernizados con electrónica de cuarta generación. La IAF disponían del mejor caza, el Su-30MKI. Mi conclusión es, la victoria aplastante no se debe a las capacidades individuales de los sistemas sino a la complementación de los mismos. La dupla MiG-21 Baeysan y Su-30MKI, multiplicó las capacidades de los dos sistemas, el pequeño y poco detectable se nutrió del grande con poderoso radar. La dupla MiG-21 Baeysan y Su-30MKI.